Soy Alberto Bonillo, vengo de Tomelloso, un pueblo de Ciudad Real, y estoy viviendo en Zaragoza actualmente. Y bueno, toco el trombón y me dedico desde los 7 años. Vengo de una familia de músicos, mi abuelo toca el mardino, mi tío la trompa, mi tía la flauta y mi padre el clarinete. Me muevo en un ambiente musical, toda la gente que conozco es música. Me gusta cocinar todo tipo de platos, la tarta de tres chocolates me sale bastante bien. Todo lo que sea despejar la mente un poco después de un día de estudio, quedar con amigos, charlar, jugar una partida de cartas. En mi paso por los clásicos irreverentes me siento preparado para dar el nivel que el concurso se merece. Espero disfrutarlo porque es una experiencia diferente que no solemos tener.